Los aficionados a los videojuegos electrónicos iniciarán hoy una aventura en la primera edición de la Liga Nacional Stage de eSports 2020, que impulsa la gobernación del Valle del Cauca en cabeza de Clara Luz Roldán, una opción para estos gomosos en tiempos de aislamiento por el coronavirus. Esta es una iniciativa que empezará a regir desde esta semana, donde a través de las redes de Indervalle, ustedes podrán inscribirse y participar de múltiples premios, Fortnite, Smash Bros., varios deportes, varios juegos van a estar aquí. El torneo comenzará este lunes, se vivirá a través de la red social Facebook y entregará premios a los participantes. En Indervalle, en una iniciativa de la gobernadora Clara Luz Roldán, sacamos la Liga Stage de Juegos Electrónicos, en donde abrimos la oportunidad para que ustedes participen, se diviertan, pero sobre todo vayamos dándole rumbo a lo que nosotros queremos de ir generando cada vez más los clubes y tener la Liga Vallecaucana de Deportes Electrónicos. League of Legends, Fortnite y Super Smash Bros. Ultimate son los juegos en los que competirán los participantes. Las competencias se realizarán de lunes a sábado a las 2 de la tarde hasta el próximo 2 de mayo. Para más información puede consultar en www.indervalle.gov.co.